Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sumando Valores con la SMV. En esta oportunidad hablaremos acerca del control de las sociedades anónimas abiertas por parte de la Superintendencia del Mercado de Valores. En primer lugar, definiré qué son las sociedades anónimas abiertas. Las sociedades anónimas abiertas constituyen un tipo de sociedad que la Ley General de Sociedades contempla, la misma que se caracterizan por contar con accionariado difundido. Una sociedad anónima es abierta cuando ha hecho oferta pública primaria de acciones u obligaciones, cuando tiene más de 750 accionistas, cuando más del 35% de su capital pertenece a 175 o más accionistas, cuando se constituye como tal, o cuando todos los accionistas con derecho a voto aprueban por unanimidad la adaptación a dicho régimen. ¿Cuáles son sus obligaciones? Las sociedades anónimas abiertas deben inscribir todas sus acciones en el Registro Público del Mercado de Valores a cargo de la SMV, la cual brinda protección a los accionistas minoritarios, llamados también accionistas rentistas, a fin de eliminar o disminuir el manejo de información privilegiada a cargo de los accionistas mayoritarios o accionistas administradores. Toda información que se presenta ante la SMV debe ser veraz, suficiente y oportuna, de acuerdo a lo cual la SMV tiene las siguientes atribuciones. Exigir la adaptación a sociedad anónima abierta cuando corresponda. Exigir la adaptación de la sociedad anónima abierta a otra forma de sociedad anónima cuando sea el caso. Determinar las infracciones a las disposiciones contenidas en la Ley General de Sociedades, así como a las normas que dicte la SMV, que constituyan conductas sancionables, así como imponer las sanciones correspondientes. ¿Qué deben informar los accionistas de las sociedades anónimas abiertas? Con el fin de proteger los derechos de los accionistas, la Ley General de Sociedades establece que la sociedad debe dar a conocer el número total de acciones no reclamadas y el valor total de las mismas, según la cotización vigente en el mercado de valores. En caso de que la cotización vigente no exista, se deberá consignar el valor nominal de las acciones. Segundo, el monto total de los dividendos no cobrados y exigibles conforme al acuerdo de declaración de dividendos. Tercero, el lugar donde se encuentren los listados con información detallada, así como el lugar y el horario de atención, para que los accionistas minoritarios puedan reclamar sus acciones y o cobrar sus dividendos. Cuarto, el listado de accionistas que no han reclamado sus acciones y o dividendos. Y finalmente, el monto de los gastos de difusión incurridos como consecuencia del procedimiento de protección. ¿Cómo se evita el uso de información privilegiada? Dando cumplimiento a lo dispuesto por la ley, la SMV ha emitido regulaciones para evitar el uso de información privilegiada, teniendo en cuenta que lo que debe primar es la transparencia en el mercado de valores y la igualdad de oportunidades de acceso a la información. De ahí que, a fin de proteger los derechos de los accionistas minoritarios, se han expedido normas relativas al acceso de información vinculada a la marcha societaria y convocatoria a juntas de accionistas. Así como normas para el reconocimiento de la titularidad sobre acciones, dividendos y demás derechos en las sociedades anónimas abiertas. Para mayor información, puede visitar la página web de la Superintendencia en el Mercado de Valores www.smv.gov.pe o contactarse con nosotros por vía telefónica al número 610-6300. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Los invito a la próxima edición de su programa Sumando Valores con la SMV.